Después de 40 años desde la remodelación de la calle Ahumada como paseo peatonal, inició la primera etapa de lo que será la transformación que revitalizará el centro de Santiago. Lo que queremos es hacer una ciudad mucho más escalumada, y para eso teníamos un diagnóstico que los paseos ya habían cumplido su vida útil, teníamos que remodelarlos. A través del concurso público de arquitectura realizado por la CORDESAN, se escogió el diseño ganador que cambiará la actual cara del sector. La decisión tomada por 12 ilustres jurados dio como ganador el proyecto Paseo Ahumada Link, de la oficina Plan Arquitectos. Y el proyecto en sí recoge tanto como el despeje de ciertos elementos, a través de un elemento compositivo urbano, donde se recoge todo el tema mobiliario, pero además tiene una visión de futuro, esta visión de futuro es hacer un enlace, un link urbano. Este moderno diseño pretende democratizar el espacio, implementando tecnologías como pantallas informativas y redes de wifi abiertas. Finalmente, se espera que las construcciones inicie en el primer trimestre del 2019, y se expandan a los principales ejes peatonales de la comuna.